Bueno, a ver, hoy nos vamos a enfrentar a Destra, el partido contra Reuven quedó un empate porque nos ha sido muy mal la conexión a los dos, entonces pues al final quedó un empate y entonces pues bueno, es lo que hay. Bien, Destra me va a llevar el defensa, por eso que vale, tengo que poner esta defensa y aquí voy a meter a Suto, ¿dónde está Suto? Aquí, vamos a cambiar por Aiden y esto lo metemos por aquí y en principio ya estaría, estamos esperando a que me manden a solicitud, tenemos aquí a Faye, a Suto, a Absel, el defensor este, bueno, el Jack falso de Ares, a Quentin que es sagrado y a Xavier por si en algún momento se me complica. Eh, llevo bastante tiempo sin jugar, llevo bastante tiempo sin jugar, me refiero a jugar para conseguir las recompensas. Vamos a ver las cajas, bueno, abrí todas, creo que abrí todas, no tengo nada de agarrar, tengo aquí una, pero bueno, no la vamos a abrir ahora, no es momento, ¿no? A ver, tengo un ticket, pero bueno, no sé si, bueno, voy a mirar si me mandó él para pedirlo o no. Vale, 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 le tenemos que mandar a nosotros la solicitud, vamos allá. Suerte para Destra, que gane el mejor, y poco más a comentar. Bueno, venga, vamos a darle. Eh, ¿dónde está? No, aquí no. Aquí. Vamos allá. Eh, partido normal. Él tiene, bueno, tiene a, a cabo nevans, no sé que tiene, porque tiene a cabo nevans. Porque yo le baneé a Cano nevans. Vamos allá, a ver, el nivel, no sé quién es el mejor, creo que soy yo mejor, ¿no? En el online, creo que soy mejor yo, si no me equivoco, no lo sé. Vale, ya es otro partido, vamos allá. Un partido de tres, sin Cano, o sea, si este partido lo tengo que ganar en principio, o sea, tiene a Kim de portero, o sea, es Kim con Absel, me lo paso fácil. Si me lo paso facilísimo, por eso que venga. Vale, le supero en, en nivel, por eso que, perfecto. ¿Y quién saca? Vale, saca él. Bueno, él tiene a Knight, Jude, el, Zion Blaze y Jack, WildSize. Está bien, está bien. Buen equipo. Espero que no sea un bot. Vale, está rando en hacer la jugada, entonces no será un bot. Vale, no es un bot. Los bots pasan para el lado y chutan. ¿A ver qué va a hacer? Igual coge el turno más, ¿no? No lo coge. Igual tiene Overdrive con... Ah, no, la tiene. 700, 780. Vale, es parable. En principio, en principio... Bueno, a ver, aquí el defensa no va a hacer mucho. El defensa está para... Está por estar, porque no tiene nada que hacer. Pero en principio se lo paramos, ¿no? En principio. Son más potentes. Va a ser muy al límite, ¿eh? 53%. Vale, bien, bien, me gusta, ¿no? Porque es 53% para nosotros, bien. A ver, le voy a tirar así uno de jajas. En modo con asuto. Le saco 800. Ah, le toco subir yo creo que bastante, ¿sabes? 800, 1000. Jack, no creo que haga... No sé cuánto le sacará el su Jack. 400. Va, ya sabes. No me lo va a parar, ni de coña. Y 500, salga el suyo. Si no hace crítico, en principio es nuestro gol. En principio. Vale, ahí está, es nuestro gol. Es el gol. 81. Vale, bien, bien, bien. Primer gol del partido. 1-0 para nosotros. El gol de Asuto. Sabes que el de Asuto está muy, pero que muy roto. Voy a intentar jugar rápido porque... Para darle velocidad al juego. Para conseguir los máximos goles posibles. Porque... A ver, creo que jugando... Creo que estoy en menos 5. Creo que sí. Me parece que estoy en menos 5. En menos 5 goles a favor. Bueno, en contra. En menos 5 goles en contra. En la diferencia de goles. Hay que ponerlo en positivo. Vale, 600. Vale, va a encadenar tiros. 1.200. O 1.020, perdón. 1.900. Espero que le bajes un poco, por favor. Vale, todo eso tiene que ser gol. En principio es gol. Es gol. Uy. Te imaginas que lo para, si se lo para, Quentin, se la saca. ¿Sabes? Quentin hace pum. La pone encima de la mesa. Pero no fue el caso. Vale. Bueno, se la pasamos a Soto. Y con Soto se la pasamos a Absel. Pum. Y que mete el tiro. 903. Igual llega... Bueno, no. A 903. Llegamos a 900. 800. En principio... Gol, ¿no? En principio. Lo malo de Jack es eso, ¿sabes? Que me saco un más 40%. En principio es gol. En principio. Si no hace nada raro, es gol. Vale, es gol. Vale, 2-1. Vale, sí, 2-1. 2-1, 2-1. Estamos bien. Voy a intentar dejar la serie a 3-0. ¿Sabes? De modo... Tengo que intentar no meter nada de todo eso. Hace un cambio. Nae por Jut. Vale. Nosotros por ahora vamos bien. Tenemos... Tenemos a Faye, ¿sabes? Cuando quiera puedo... Sacamos nosotros. Por eso que... GG. Vale, vamos a pasar a Faye. Y con el Soto vamos a... A molestar un poco. Simplemente a molestar. Bueno, le damos y... 800. De Absel. 1300 nada. Esto es gol. Esto es gol. Esto es gol. O sea, en mil... No creo que... Que el portero... Pues como... Se me olvidó King. Que el portero King no la pare. Vale, así hace una F. La dejamos pasar. Además no puedo utilizar el... Este, vale. Se deja. Se ha dejado. ¿Sabes? No sé si... No sé si es voto o no es voto. Vamos a ver. Una jugada, por favor. Que no sea voto. Que ya hemos tenido bastantes percances con esto de repetir la segunda parte y cosas así. Hemos tenido bastante. A ver, ahora le toca. En principio. ¿Qué va a hacer? Vale, se la pasa. Vale, tiene un super tiro. Vale, es gol. Claramente. Tres, dos. Pero en principio creo que nosotros nos metemos con el super tiro a nosotros. Creo. Igual no lo sé. Bueno. Bueno, pero tenemos el... Esto lo vamos a utilizar. El Omega Gris. Bueno, el Gris Omega, perdón. Al revés. Y quién es tan valioso. Pues, 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 pues. Pues tratamos con esto, con Asuto. 700 más 15%. Vale, le sacan 800. O sea, no sé si es una potencia o algo que tiene. Pero siempre saca más puntuación de la que aparece ahí. Sin modo, si te pones 700, te va a sacar 800. No sé si es una habilidad ahí o algo raro, pero lo tiene. O sea, lo tiene nuestro querido Asuto. El Asuto del evento de capa. Muy bueno, por cierto. Y como ahora ya no estoy muy metido en el SD, están los directos todos los días. Antes hacía directos todos los días. Vale, también tiene la SuperTest, la SuperTáctica. Vale, no es un bot. No es un bot, porque si no, no haría la SuperTáctica. Al principio pensaba que era un bot. No sé por qué. Por dejarse de parar. Mira, me lo han matado, eh. Me lo han matado. No, eso no. Eh, para atrás, para atrás. Para atrás, para atrás. Para atrás, para atrás. No me deja. ¿Qué no me deja? ¿Qué no me deja? ¿Qué no me deja? ¿Pero qué no me está dejando? ¿Qué no me deja? Eh, buenas tardes. ¿Qué no me está dejando? Eh, qué no me deja. Oh, estamos tontos. ¿Pero qué no me ha pasado? ¿Qué no me ha pasado? No es nada que estábamos ganando. O sea, es que si no... Bueno, vamos al segundo partido. Vale. A ver, segundo partidito. Me baneó a... Me baneó a Asuto. No pasa nada. O sea, no pasa nada porque metemos a Xaviel por Asuto. ¿Dónde está Asuto? Y a Asuto lo cambiamos por... Por... Por Aiden. Voy a meter... Bueno, así está. Perfecto. Le vamos a mandar limitación. Perfecto. O sea, no sé qué pasó en el final del primer partido. Se me quedó pilladísimo. O sea, no sé por qué, pero bueno. Me voy a mandar balones así, ya que estamos. Y le mandamos los oricitos. Para jugar. Al principio vamos... No. Gane yo 4-3. Entonces, bueno. Por ahora vamos ganando la serie de 1-1-0. Y vamos a darle el partido. Venga. Modo normal. Y ya está. Nosotros le quitamos a Night. Él me quitó a Asuto. Del evento de capa. A ver. Tiene a Cannon. Tiene a Cannon Evans. En nivel 50 y a 6 de dupe. Por eso que puede ser peligroso. Seguramente me saque 1000. Pero espero que me saque 1000 desde su campo. Y así poder rebajarle un poco el tiro con Quentin. Que es más fácil. Será más fácil pararlo. Vamos allá. A ver cuando acepta. Va, ya acepto. Por favor. Solo espero... Solo espero que no me pase al menú. Ya no voy a entrar ni al menú. Para cambiar el juego. Lo voy a dejar así. Sí, sí, ese Cannon Evans. Tengo miedo con ese Cannon Evans. Tú, 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 tú. Vale. Vamos a comprobar que no es un bot. Está tardando bastante la conexión en entrar. Vale, no es un bot. No es un bot. O sea, si la pasa para atrás no es un bot. Vale, tirará con Yuu, tirará, encadenará con Cannon, ¿no? En principio. Lo lógico. Un Cannon, ¿cuánto me va a quitar? Ese Cannon me va a destrozar. 800. Me saca 800. Tampoco es tanto, ¿eh? Buah, no cambia el defensa. Soy subnormal. Soy subnormal. No cambia el defensa. Bueno, no pasa nada. Vale, en principio, Cuentín, un critiquito mínimo. O sea, aunque sea mínimo. Ahí está. No, no, me vale. Esta opción hace que ganemos el partido. Bueno, igual no, ¿eh? No nos confiamos. Vale. No voy a hacer nada. Y la voy a pasar a Apsel. Vamos allá. 1186 más 15% creo que era, ¿no? 1700, ¿sabéis? Esto es gol. Esto es gol. Ya está. No hay nada más que discutir. 1500. Igual me baja a 1000, como mucho. Aunque lo malo es que solo voy a poder hacer dos overdrive. Es imposible que me lo pare. Ahí está. Gol. Vale, 1-0. Y empecé sacando él. Por eso que nos viene bien la ventaja. Ahora voy a tirar con Apsel para no abusar tanto del overdrive. Y al principio de la segunda parte. Bueno, no, no, no. Qué tontería, digo. Voy a intentar meter la máxima. Vale. Cambio. Me parece extraño que cambie. No entiendo la jugada. Vale. Voy a coger el turno más. Vale. Voy a intentar chutar con fe, así de jajas. 900. ¿En qué? ¿Por qué se acaba? Vale, 1000. 1100 y pico. Igual la deja. No la va a dejar pasar, ¿no? Vale. Ahí no la deja pasar. Vale. Ese judeo es peligroso. ¿Sabes? Quien falla ahora, pierde. ¿Sabes? Quien falla, pierde. Eso tenedlo por seguro. Como él ha fallado al principio. ¡Ojo! Nada. Estoy teniendo muchísima suerte. O sea, la suerte, algún... La suerte que no tuve en anteriores enfrentamientos, la tuve ahora, ¿eh? Vale. A ver. No voy a chutar con Xavir. Voy a chutar con... Con nuestro querido amigo de los niños. Absel. Porque saca más. No puedo, no puedo. No puedo. Ajá. Es para la BF, ¿no? 800. Vaya BF, ¿no? Ahí creo que es a 500. Como mucho, me refiero. Si suena la flauta, metemos gol. Si no hace nada extraño, metemos gol. Pero es que es una locura. Que no hay tanta diferencia. Es que no hay ni 40 puntos. Entre su parada y mi tiro. Y tengo un 71% yo. O sea, no tiene sentido. Son cosas que yo no entiendo. Bueno, ahora tiene un super tiro. Me meterá gol. Y quedaremos 2-1 en la primera parte. Bueno, es como el partido anterior. Igualito. Vale, mete gol. Estaba claro. Voy a tirar con Faye. Así de jajas. ¿Cómo que no viene la cosa, no? ¿Por qué es Faye? ¿Qué tiene? Metido de roca. Ah, mira, me la voy a jugar. Se vamos a pasar a Faye. Y vamos a chutar con él directamente. Así, ¿cómo que no viene la cosa? Pum, 700. Me saca menos 5%, pero bueno, no pasa nada. Bueno, a ver si me hace un crítico, pues tampoco. Estoy diciendo que la suerte que no he tenido en anteriores veces, la estoy teniendo ahora. Igual en el partido salía un 45% y en vez de meterlo no lo metía. O sea, no lo... Madre de Dios. Es que, mira, un 30%. O sea, si le meto gol. Un 30% y le meto gol. En otras ocasiones igual tengo un 50%, la mitad de posibilidades y la gana. O sea, es muy random eso, tío. Y me parece que para el Nuzumbreven, héroes. Creo que va a estar, ¿sabes? Creo que va a estar el Nuzumbreven. Por favor, dime que me vas a matar a... A la super táctica, ¿no? En principio. En principio va a sacar a la... Sí, vale. Me matan a Absel. Una pena. Y se queda... Se queda Sion solo contra el portero. Bueno, sí. Ah, buena jugada. Ahí fue muy buena jugada. 820, 26. Con crítico, ¿no? Buah. Esta tiene mucha mala suerte, ¿eh? Me la juego. O sea, me la voy a jugar aquí. No me la tenía que jugar, pero bueno. Vamos ganando. Me puedo permitir hacer estas cosas, ¿sabes? Como... Cuando vas ganando, te podéis permitir hacer cositas. Vale, vamos a... Vale, tenemos esto. Eso lo vamos a utilizar. ¿Cuánto vamos? 3-0, ¿no? Y... Gol. Bueno, en principio es gol. Bueno, no. Espérate, espérate. No le vengamos muy arriba porque solo sale el 500, ¿eh? Bueno, en principio me gana. Sí, sí, sí. Es gol suyo. Digo, es parada suya. Que está... Pero es que está ocurriendo. Pero... Cuánta mala suerte, ¿no? No es normal. Me voy a meter con Jack, claramente. Vale, gol. Ojo, uy, ¿eh? Pensaba que le daba el padre. Vale, 4-2. Bueno, para el partido es nuestro, ¿sabes? Le va a dar tiempo en vez de otro gol. Eh... O sea, pasamos a... A Xavi al mismo momento. 800, no. 600. Es que saca muy poca puntuación, ¿eh? 691. O sea, saca 691. Ya es media astro. Bueno, ¿se es gol? Bueno, igual no es gol, ¿sabes? Pero... Aunque no sea gol, me da igual. O sea, me da absolutamente igual. Porque... Bueno, sí, tiene que ser gol. Voy a meter gol por... Vaya... Pero... Al partido, la mitad de los goles... Tres o cuatro goles... Tres o cuatro goles... No, dos o tres goles fueron con un porcentaje menor del mío. Pero bueno, vamos al tercer partido. Bueno... Tres o cuatro goles... Tercer partido. Absel se va. Me baneó a Absel, por eso que... En el chat por él... Pero bueno, nos queda... Nos queda el asunto. O sea, no pasa nada. Lo vamos a meter tirando por la banda. Vamos a meter a este por aquí. Y... Vamos a meter al defensa. Al defensa bueno que... Que anterior partido, pues, podía haber parado alguno más. Nosotros le baneamos a... A Jude. Y bueno, en realidad... Me da un poco igual, no sé. Jack lo paso fácilmente. Pensé que me iba a costar un poco más pasarlo. La defensa de Jack. Pero fue bastante fácil. Por eso que... Para qué. Xavier, no sé sinceramente lo que hace ahí. Voy a meter a Zion. A Zion. Pues, por qué no, ¿sabes? Por qué no. Asuto, Xavier, pues... Solo lo tengo para hacer a Albert Dress con Absel. Vale, tenemos a Aide. Buen equipo, ¿sabes? Asuto se lo hace solo. Asuto, él solo, mete tres goles. Faye, con un poco de suerte, mete dos. Ya hemos ganado. Damos solicitud. Y suerte para destra. En el segundo partido tuvo bastante mala suerte. Y bueno, ese Judeo se va. Meter a este, ¿no? ¿Cómo se llama, tío? El personaje principal de Aris. No sé cómo se llama. El pelo rosa, tío. El emperador de... ¿Cómo se llama? No sé, algo, tío. Era algo raro. No sé. El de la lanza del rey. Creo que se llamaba, ¿no? Bueno, no sé. El emperador táctico, ¿no? Creo que se llamaba. Un género. A ver, buen equipo. O sea, buen equipo. A ver, no tengo muchas combinaciones yo, me refiero. Es como... Solo se puede banear uno, pues... Con Asuto y con Absel me las apaño tranquilamente. Hay que ser sinceros. Con Asuto y con Absel me las apaño. Cuando me banean Absel, pues... Meto Asuto como principal delantero. Y cuando me banean... Asuto, pues... Absel y Xavier hacen la Overdome, ¿sabes? Por eso que... No sé cuánto puede quitar Aiden. Pero bueno. Vamos 2-1. O sea, no sé quién es ese. Yo pensé que iba a meter al pelo rosa. Al emperador táctico. Pero al final va a ser que no. 800. Y aún está subido al máximo, ¿sabes? Porque si está subido al máximo... ¿Cuánto quitará esto? Esto subido al máximo debe quitar... Tranquilamente 1.500. Me voy a centrar en subir a ese. Al conseguir los papiros esos raros. Los... No sé cómo se llama. Para subir las super técnicas. Y mamar muchísimo a Asuto. Porque el tiro lo tiene subido. O sea, lo tiene todo un poquito subido. Por eso que... Perfecto. Vale, venga. Asuto. Muy bien. Gol de Asuto. Empezamos bien, ¿eh? Tiene al canon. Pero ahora no puede... No puede meter... Vale. ¿Qué tiene Aiden? Tendría que probar, ¿no? Vale. Tiene... Uh, tiene Overdrive. 800. Uh, 800. Pero ¿por qué no pone este...? Pero ¿por qué no pone a...? A los dos. Pero este no debe ser su equipo principal. O sea, si tiene Overdrive de 800. Y canon que le saca 800 también. En principio... En principio debería de poner eso, ¿no? ¿Te imaginas que lo paro? Uy. Vale, si lo paro sería muy épico. Vale, venga. Vale, ¿puedo...? No, a ver. ¿Qué puedo hacer? Venga, se va a pasar a Yale. Vale, bien. Bueno, lo metemos ahora. Y ahora metemos tiro con Asuto. Ahora. Ahora sí. 700. Sacará 800. 900. 1000. 1000. 1005. A ver cómo queda. A ver, empalmamos el tiro... Con Aiden. ¿Por qué no? Venga, ¿por qué no? Sacará 1000, ¿no? 1100 va. Es que está muy guapa la animación de Aiden, ¿eh? En 1992... Dudo que lo pare. Ah, ¿no me deja encadenar tres tiros? Yo pensaba que se podía encadenar tres tiros. Pues no lo sabía. Me acaba de enterar de eso. Vale, gol. Bien. Por ahora no tuve nunca mala suerte, ¿sabes? O sea, todos los goles entraron, hasta goles que de 20% y 6% entraron, por eso que en este momento, en este partido tuve bastante suerte. Lo que no entiendo es por qué no me abrió con este equipo. ¿Por qué? Si tiene overdrive con estas dos, ¿sabes? De ese modo... ¿Qué son? ¿Son las dos? ¿Nae? Ah, son las dos, ¿nae? Si tiene overdrive con las dos, no sé por qué no... No las pone. ¿Sabes? Porque saca 800, ¿no sé? De ese modo saca una overdrive de 800 y acá en Evans que también te saca 800, ¿sabes? Te saca 1000 y pico. No sé, no sé, ¿eh? No sé. Me tengo a John Blaze por si las moscas. Bueno, a ver, que en realidad no creo que me gane el partido solo, pero bueno. Yo qué sé. Tiene súper táctica. Igual la hace, pero bueno, si se la hace a Aiden, pues tampoco va a importar mucho. Va por el turno más. ¿Lo cogerá? ¿Lo coge, no? Sí, sí, lo coge. Ahí está. No me desvía del defensa, por eso que está bien. Y cuidado, ¿eh? Que se vería. Uy, ¿eh? Uy. 1069. ¿Te imaginas que va a parar? Buah, ya, por favor, te como tú a la boca si me lo paras. Vale, vaya Efe. Bueno, este es el gol. Este es el gol por su parte. 1791. Es imparable, o sea, es para Quentin. Quentin no es mucho, pero no le da lo suficiente para pararla. Hay que ser sinceros. Uy. Uy. Bueno, pues 3-2. Vamos perdiendo, ¿eh? Ahí creo que ahora tendré el super tiro, o la super táctica. Una de las dos las tengo que tener. Las tengo que tener completas. Digo yo que tendré el super tiro, ¿no? En principio. Ahí está. Y también, bueno, tengo las dos, ¿sabes? Vamos bien, vamos bien. Metemos esto por aquí. Ya te toca. Ya le mete por tu vida, ¿eh? Además, cogemos el turno más, ¿eh? Tocó el palo, tocó el palo. O sea, se acaba de jugar mucho el bot a niveles insospechados, ¿eh? Vale. A ver, si se la paramos, podemos meter la super táctica. Vale. Me matan a Aiden, por eso que tampoco creo que pase nada. Ahora me tomo una sustitución. Ok. Vale. Le da. Vaya F, ¿no? Vaya F, ¿no? Vaya F, ¿no? Pero es F muy grande. Vale. Sale, entra. Y me tomo la super táctica. O se los matamos a todos. En pocas palabras, se los matamos. ¿Y quién tira? O tira a Suto y la empalmo con fe. ¿Sabes? Fácil. Vale. A ver. Voy a jugar un poco guarro, sí. Va a ser un poco guarro. Voy a intentar ir al máximo, a los dos segundos. 900. Vale. Esperemos que no le dé tiempo a hacer nada. Y 600. Mi 200, vale. No creo que la pare. O sea, ni haciendo crítico creo que la pare. Bueno, espérate, espérate. Que la he liado, la he liado. Vale, nada, nada, nada. Eso es gol. En principio. 91%. Vale, bien, bien. Me gusta, me gusta. O sea, este partido está quedando... Está quedando con mucha suerte desde mi lado, eh. Vale. ¿Qué minuto estamos? Lo he hecho perfecto, timing perfecto, 4-3. Pum, clavada. También fue de mala suerte el tiro de Nai ese de 48. Fue bastante, bastante, bastante mal. Porque si fuera la otra Nai, igual lo paraba, pero sacaba un poco más. Pero bueno, espero que os haya gustado. Que le den like, le ativen la campanita, todo eso. Y nos vemos en otro vídeo. Hasta otra.